La caña es esa que tengo yo trabajada. Exactamente. Entonces ahora no hay caña? No. ¿De qué usted vive? Ya usted lo sabe. Andar con mi hijo, ir al mercado, a veces conseguir mi comida. Cuando ya estaba en un día caído, nosotros llevábamos, hacemos mercado. Ok. Yo tenía mi vehículo, comprábamos víveres aquí, salíamos a vender, andábamos haciendo plazas en la provincia. A fin, buscándonos moro. Ok. ¿Y ahora? Bueno, ahora mismo no tengo vehículo, o no tenemos la familia. Ya tú sabes, estamos volviendo porque Dios le da un poco de entendimiento a uno. Ya usted sabe. ¿Y cuántos son ustedes? Nosotros, la familia es mucha. Ay, bien. Esta es la familia más grande que queda hasta ahora mismo en esta comunidad. Entonces, dime idea. Dime, ¿qué hicimos a ver? Un segundo. ¿Qué? Tienen que haber más de 30 o 40. O qué nieto hay más de 30 o 40. Mira uno que estaba esperando. Ah! Ese de... Ah, no, también. Porque es el nieto. No, no. Ese de... Sí, ese de... No, no. Se sabe que yo... Usted, usted, usted va a dar cuenta que le voy a mandar el video. Sí, por eso que yo le llevé la mía. Sí, sí, no, no. Ese, ese Ricardo Calmona, ese mi... Mi amigo, mi amigo de verdad. Lo que dice el nieto, ¿cuánto? Seis. Seis. No, mi nieto si no llega a cuarenta, ¿van a dónde se hace? Bueno, sí. Así que yo paso el nieto, todavía me llevo por los nietos. Entonces, ahora no hay caña. Fíjense lo que pasa. Hay algo que me tiene... Yo soy promotor de muda. Sí, en muda me han dicho. ¿Muda o Mosta? Muda. No, yo no pasaba a Mosta, es Muda. Era Sonia Piel y murió. Sí, Sonia Piel. Fíjense, hay un asunto con los cañeros que no me gustan. O sea, no me place. ¿Cuál es el problema de Jesús con los batalleros? No sé si a otros les place, pero a mí no me place. Eso yo lo estuve hablando en muda porque me hicieron varias preguntas. Y yo lo expliqué de la comunidad porque yo soy aquí vicepresidente de la Junta de Vecinos. Soy alcalde, soy de Padre Amigo. Es decir, yo hago... Yo ejerzo unas cuantas funciones. Perfecto. Soy el comunitario que represento la comunidad. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Que Dios que te guarda con Jesús con Jesús. Entonces, ¿qué pasa con Jesús?